Representan el 90% de la vida en la Tierra. Hay millones de variedades. Y suelen llegar al lugar del crimen antes que la policía. Los insectos y las arañas existían antes de nosotros y seguirán existiendo después. Los insectos pueden decirnos cuándo y dónde murió una persona o si había ingerido toxinas. Muchos crímenes no podrían haber sido resueltos sin la ayuda de estos animales. La despedazó en el baño y el análisis de las larvas sirvió para determinar el tiempo transcurrido. Desfiguraron su rostro. Había pequeñas moscas sobre ella. Fue terrible. La entomología forense ha revolucionado la investigación en la escena del crimen. Hemos hecho contribuciones muy valiosas. Sin saber nada del sospechoso ni de la víctima. No hay nada subjetivo, solo son insectos que nos cuentan una historia. Insectos en la escena del crimen.